Para que la baile sabroso, continuamos Eso Mira la baile, mira el brazo, cuanto el público Para los amigos de Tepechitica, para los amigos de Otomar Sabroso, claro, claro Mira mamá, mira nomás, cuantas parejitas bailando Ay, ay, ay Zapatele, zapatele Y sigue la huella musical de Super Amor Claro, claro Allá para el buen amigo Martín Rivera ¡Báilele, báilele! ¡Sabroso, sabroso! Allá para los amigos de Achichime, de Las Chacas ¡Ánimo! Y como no, allá para todos los ingenieros de audio de AGM ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Y como no, allá para todos los amigos de Atlapesco Desde Huitlán ¡Claro! Y nos vamos hasta Tecca y Hualica, donde la bailan sabroso ¡Gracias! 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 Ok, claro que sí, vamos a seguir a...